Música Él es el Dios que divide el mar Él es el Dios que te puede sanar Él es el Dios que trae libertad Al sur de pronunciar Él es el Dios que puede transformar Él es el Dios que no te indicará Aún en la crisis o en la tempestad Sin promedio que contigo mirar Y yo Él es el Dios que no te stuck Él, Pedro, Jesús Él es el Dios que cambia tu vida El Señor de Dios, que cobre las heridas, que pegó su vida, morir en la casa, es el Poderoso, Señor de su luz. Eres el Dios que vivirá, eres el Dios que te puede sanar, eres el Dios que trae libertad a su nombre pronunciado, eres el Dios que puede transformar. Eres el Dios que no te indicará, aún en la que dices, no en la que no está, siglo eterno que contigo mirar. Nuestra difus一下, en la que dices, no en la que dices, no en la que dices, no en la que no está, siglo eterno que contigo mirar. Nuestra difus offense, en la que dices, no en la que no está, siglo eterno que contigo mirar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!